Si quieres ir haciéndote de un abdomen plano y no sabes cómo lograrlo, primero tienes que eliminar la grasa abdominal. Y para eso está esta rutina. Empezaremos con esta rutina de 8 minutos de abdomen en unos cuantos segundos más. Primero les voy a decir que tengan cuidado, fijen su postura, si sienten calambres, hagan una pequeña pausa, no pasa nada. Se vale cansarse, eso es lo importante, terminar la rutina, aunque hagamos pausas entre los ejercicios. No se preocupen por seguir mi ritmo, por hacerlo rápido, simplemente lo que ustedes puedan dar, pero hay que tratar de terminar la rutina a como podamos. Y aquí estoy mostrándoles la parte que vamos a estar trabajando, que es la parte baja, incluyendo también la parte alta del abdomen, no se preocupen. Es como en general todo el abdomen con diferentes ejercicios. Y empezamos, venga. Un minuto en este ejercicio, son 4 ejercicios de un minuto que se van a repetir en un segundo set. Venga, por eso son 8 minutos. Venga chicos, lo que tenemos que hacer es tocar codo contrario con rodilla contraria y luego la palma con el pie. Venga, bajamos, subimos. Y la siguiente. Un minuto entero haciendo este ejercicio. Ustedes pueden, claro que sí, es un poco cansado. Van a sentir mañana la diferencia de cómo trabajamos el abdomen con esta rutina de 8 minutos. Suena muy inofensiva, pero créanme, si tienen algún par de tiempos sin trabajar tan bien el abdomen o si sienten que no, simplemente cualquier rutina que hacen no les hace tanto efecto. Esta rutina, esta rutina, de verdad, van a sentir esa gran diferencia. Yo tengo dos días sin poder reírme, de verdad, no les estoy bromeando. Se siente cansadísimo el abdomen, pero es ese tipo de molida sabrosa porque sabemos que trabajamos bien. Y vamos a cambiar de ejercicio, venga. Nos acostamos y nos levantamos. Tocamos atrás y un minuto. Venga, la otra pierna. Y respiramos. Y venga. Y venga, muy bien. Vamos a eliminar esa pancita que no nos gusta. Vamos a quemar esa grasa, moldear el abdomen. Empezar a trabajar ese músculo que está abajo de toda la grasita abdominal que no nos gusta. Y venga, seguimos. Vamos muy bien. La verdad es que estos ejercicios, cuando empecé a hacerlos dije yo, Dios mío santo, ¿en qué me metí? ¿Por qué hice este minuto de este ejercicio tan difícil? Pero acuérdense que todo lo difícil recompensa bien. Bien, así que, venga, vamos a darle. Y ya casi se acaba el minuto. Vamos. Siguiente. Y venga. Derecha. Venga, 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 venga. Respiramos. Ahí estoy viendo cuánto falta porque ya sentía que se me iba la vida. Pero no pasa nada. Seguimos, venga. Cambiamos de ejercicio porque ya pasó el minuto. Y este vamos a trabajar en la zona pélvica. Venga. Tocamos con los codos las rodillas. Vamos muy bien. Y el talón con el tapete. Se dan cuenta cómo lo estoy haciendo. Venga, venga. La cabeza levantada. Pueden también mantener el tapete. Pero yo prefiero tenerla levantada porque así también trabaja un poco el abdomen alto. Y venga, 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 venga. Aguanten un poquito más. Este es un poquito más fácil. Siento que con este nos relajamos del anterior. Es como un respiro de aire fresco. Así que no se me quejen. Si quieren respirar, si quieren parar, no se preocupen. Paren. Pero todo bien. Aquí estoy viendo todavía el reloj. Digo yo, bueno, ¿cuándo va a terminar este ejercicio? Porque obviamente después de cierto tiempo ya cansa. Pero bueno, ya pasó el minuto. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y venga, este está difícil otra vez. Así que bajamos las piernas. Y abriendo las piernas estamos trabajando la parte baja del abdomen. Donde se junta toda esa grasita que no nos gusta. Ese rollito abdominal bajo. Esto nos va a ayudar a eliminarlo. Y venga, tocamos la punta de los pies. Pero siempre abiertos. Vean cómo mantengo mis brazos abiertos a la par de mis piernas. Venga, las bajamos y las subimos. Las bajamos y las subimos. Venga, venga, venga. Enfoquen todo ese peso que estamos levantando en el abdomen. No en espalda porque se van a lastimar, ¿ok? Ahí obviamente tuve que detenerme porque dije, Dios mío santo, no puedo creer. No puedo creer que todavía falten cuatro minutos de repetir estos ejercicios. Pero me lo van a agradecer el día de mañana. O quizás me odien un poco. Pero si no me odian, me lo van a agradecer eventualmente cuando vean su six pack. Venga, chicos. Ustedes pueden. Vamos, vamos, vamos. Si yo puedo, ustedes pueden. Aquí ya pasamos otra vez al primer ejercicio. Es normal que nos vayamos resbalando por el tapete. Pues es normal, no se preocupen. Nos acomodamos y pasamos otra vez al primer ejercicio. Venga. Y rodilla, codo, mano. Venga. Rodilla, mano. Rodilla, abajo. Rodilla, codo, mano. Rodilla, codo, abajo. Venga. Y. Codo izquierdo, rodilla derecha. Y. Rodilla derecha, codo izquierdo. No, codo derecha. No. ¿Qué? Ah, me hice bolas. Olvídalo, olvídalo. Solamente hagan lo que están viendo en el ejercicio. Venga. Vamos bien, vamos bien. Venga, ahora sí. Codo izquierdo, rodilla derecha. Rodilla izquierda, codo derecho. Ahora sí lo dije bien. Venga, ya casi cambiamos de ejercicio. Aguanten un poquito más. Aguanten un poco más. Unas cuantas repeticiones más. Y. Vamos a cambiar de ejercicio. Respiremos. Masajeamos nuestro abdomen si es necesario. Venga. Y. Sigamos con el siguiente ejercicio. Este está difícil. Yo sé que está difícil. Ya me está costando más hacerlo para la segunda ronda, se darán cuenta. Pero no pierdo la fe ni la esperanza. Venga, chicos. Eso es lo último que muere. Así que vamos a darle. Venga. Y. Venga, venga, venga. Vamos bien, vamos bien. Descansamos unos segundos. Se vale, se vale. Ya llevamos cuatro minutos intensos. Así que. Ya para el segundo round se vale respirar cuatro veces más de lo que hicimos la primera vez. Así que no se preocupen. Y vamos a pasar muy pronto al siguiente ejercicio. Nos está costando más. Está bien, se vale. Pero poco a poco lo vamos a ir afianzando más con esta rutina. Les recomiendo que lo hagan de tres a cuatro veces por semana. Y van a ver resultados muy pronto. Se los aseguro. Venga. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Codo y codo, rodilla. Venga, codo, rodilla. Tocamos con el talón y codo, rodilla. Estamos trabajando el piso pélvico. Venga. Y codo, rodilla. Codo, rodilla. Codo, rodilla. Vamos muy bien. Venga. Venga, chicos. Ya en unos segunditos pasamos al último ejercicio. Y nada más nos faltaría un minuto para terminar los ocho minutos intensos. Díganme si no fue una rutina intensa. Claro que fue una rutina intensa. Creo que tenía mucho tiempo sin subirles una rutina tan pesada. No puedo creer que me haya atrevido a hacerla ahorita que no tengo tanta condición. Pero siento que esto es lo que me va a empezar a dar más y más condición. Así que no le tenemos miedo al miedo. Venga. Seguimos. Venga, 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 venga. Y pasamos a la última rutina. ¡Vamos muy bien! Estoy emocionada que vamos muy bien, pero es la verdad, ¿eh? Venga, abrimos las piernas. Tocamos las palmas con la punta de nuestros pies. Y siempre alineados con nuestros brazos. Venga, no cerramos piernas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Toda la fuerza concentrada en el abdomen. ¿Ok? Se vale agarrarse las piernas y sienten que se están cansando. No pasa nada. Venga, toda la fuerza concentrada en el abdomen. No vayan a poner mal la espalda. Siempre tiene que estar recta en el cojín. No la arquen porque se pueden lastimar. ¿Ok? Siempre espalda pegada al cojín. Venga. Si a ustedes se les dificulta tener la espalda totalmente derecha en el cojín, traten de levantar un poco la cabeza pegando el mentón al pecho. Y eso les va a ayudar a que la espalda se ponga en una posición correcta. Pero si pueden hacerlo con la cabeza hacia atrás, también se vale. No pasa nada. Venga, ya casi se acaba. Estoy muy feliz y muy orgullosa de que no haya terminado la rutina conmigo. Venga, no le tenemos miedo al éxito. Y se acabó. Ahora voy a descansar un poco el abdomen. Se dan cuenta que voy a estar subiendo y bajando. Venga. Descansamos un poco el abdomen. Y voy a bajar. Y voy a subir. Estamos enfriando un poco. Y se acabó la rutina. Ahora les voy a enseñar el resultado. La verdad es que no me había atrevido a hacer esto como antes lo hacía. Pero me siento bastante orgullosa del resultado. Vean nomás. Vean nomás. Yo sé que no tengo los abs que tenía antes. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí va, chicos. Ahí va la panza bajando. Las líneas de los lados marcándose. Y eso me pone muy feliz. Sé que tenemos celulitis. Sé que tenemos rollitos. Pero ahí va trabajándose poco a poco. Y ya con eso me siento bastante bien.